IPIS Venezuela presenta Manual 2.0 para funcionarios públicos Los funcionarios públicos deben Ser garantes de los derechos humanos y no promover la impunidad Estar al servicio de la ciudadanía y no de intereses partidistas Valorar la labor del periodista y no criminalizarla Ser garantes del acceso a la información pública Evitar mensajes violentos Evitar dirigir amenazas y presiones contra periodistas y ciudadanos Ser tolerantes ante la crítica y respetar a la disidencia Estar abiertos al escrutinio público y a ser cuestionados Dar una respuesta oportuna a las demandas de los ciudadanos Impulsar la convivencia y no sembrar el miedo Respetar las opiniones incómodas para los intereses del gobierno Ser incluyentes y respetar a las minorías Respetar las opiniones incómodas para los intereses del gobierno Ser garantes de los derechos humanos El tomo es un ojuzgado que se hagan a las manos de la historia